Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? ¡Suscríbete al canal! There's no escape I'm shaking all night There's no escape I'm shaking all night There's no escape Sits of sin Sits of sin Sits of sin Blood still Blood still Blood still Blood still ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!